El primer hecho resulta en un control en la avenida de Aperón Cacigalina. Allí se estaba realizando el mismo, se procede a la identificación de un vehículo, el cual carecía de documentación al mismo. El conductor se torna irascible, empieza a querer golpear, y más, golpeó a uno de los empleados policiales, tuvo que ser detenido, reducido y obviamente trasladado a la comisaría cuarta por jurisdicción. Esta persona tiene antecedentes policiales, es un joven de 24 años de edad, que fue detenido por el delito de atentado, resistencia, lesiones y daño a la autoridad. La falta de documentación y el secuestro del vehículo. Al momento de secuestrarle el vehículo, obviamente se mostró irascible, se mostró totalmente opuesto a la decisión y bueno, reaccionó. Sí, sí, golpeó a uno de los empleados, pero con lesiones de carácter leves. ¿Y en estos casos qué sucede con el detenido? ¿Demora? Se lo demora, es trasladado a la dependencia y queda a disposición de la fiscalía de turno por el delito que te mencioné. ¿Es alguna persona conocida, tiene algún tipo de antecedentes? Sí, 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 es conocida, es conocida en el ambiente y ha tenido antecedentes policiales.